Jesús Fuentes Guzmán, alias El Tigre Vladimir, es investigado por su presunta participación en narcotráfico, reclutamiento ilícito y auspiciar actos de violencia en movilizaciones que tuvieron lugar en Cauca. Jesús Fuentes Guzmán, alias El Tigre Vladimir, es investigado por su presunta participación en narcotráfico, reclutamiento ilícito y auspiciar actos de violencia en movilizaciones que tuvieron lugar en Cauca. Fiscal, en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía se registró la captura de Jesús Fuentes Guzmán, alias El Tigre Vladimir, quien sería un alto mando en la guerrilla del ELN y tendría procesos judiciales en su contra por reclutamiento ilícito de menores y narcotráfico. La investigación dirigida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales determinó la responsabilidad del hombre en los actos violentos ocurridos en las movilizaciones del departamento de Cauca durante las diligencias de judicialización. La Fiscalía expuso que Fuentes logró infiltrar las movilizaciones y ofrecer recursos para cometer actos violentos durante las protestas en Popayán, Cauca y Cali, de ahí que el juzgado haya acogido los argumentos de la Fiscalía para imponer medida de aseguramiento en su contra. Además de los actos vandálicos, la Fiscalía tiene en su poder cinco denuncias por reclutamiento forzado en la que jóvenes, entre 14 y 17 años, indicaron que habrían sido presionados para vincularse a la estructura criminal de la que hace parte la Fiscalía General de la Nación. A través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, impactó de manera estructural al Frente de Guerra Suroccidental del ELN, en dos acciones judiciales distintas, dijo el ente investigador, refiriéndose a otro operativo hecho el mismo día y que les permitió otra captura a un miembro de esa guerrilla. Se trata de Alexis Fabián Hoyos Ospina, alias dentro de lo expuesto por la Fiscalía, alias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.